Hola, soy Thiago Terra, ingeniero de aplicación de PowerSoft y hoy estamos aquí en el stand de Equafone presentando Armonia Plus y los productos de PowerSoft. Armonia Plus es el software donde podemos controlar todos los productos de PowerSoft, de la serie X, serie K, canales series, el nuevo Mezzo, donde podemos crear un sistema con la cantidad de amplificadores que tenemos, la cantidad de caja, grupos, donde podemos hacer todo el control del sistema con la nueva función de presets, donde podemos elegir diferentes curvas que el fabricante desarrolló para tus cajas, pueden hacer la alineación interactiva con Interactive Tuning y también medir la Headroom que nos queda del sistema con la Headroom Meter. Entonces, si aún no lo conoces de Armonia Plus, vas en armonia.powersoft.it y bájalo para que tú puedas practicarlo y aprenderlo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!